En que pueda apartarte de mi El mundo parece estirado El día del amor Para los que están viéndonos desde el futuro El veterano sin frenos Ese soy yo Desde el Perén de Puerto Rico Y en los pies de los reyes magos No pueden fallar los reyes magos Porque estamos en el PL Y aquí está esto El encendido La fiesta aquí de nosotros Y te encendía El Llenado Llenado Si no la escuchas tú Es que te has convertido En que pueda apartarte de mi alma Amada mía Estoy Estoy Es que te has convertido En que pueda apartarte de mi alma Ya nada me conforma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Es que te has convertido En que pueda apartarte de mi alma En que pueda apartarte de mi alma Amada mía Amada mía Es 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 Es